Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gia y Prieto, nos encontramos en una nueva noticia muy interesante y es que otro easter egg o huevo de pascua se ha mostrado en Max Payne 3 es posible que GTA V nos muestre en secreto 4 posibles imágenes in-game del juego como dije en la otra noticia, es un easter egg, un huevo de pascua, vale los easter egg son pinceladas de otros juegos en un juego, vale por lo tanto en Max Payne 3 hay muchos easter egg y se rumorean que pueden ser easter eggs de GTA V en el link de la descripción tendréis dos imágenes donde se muestran las 4 imágenes reveladas los fans de Max Payne 3 han encontrado ni más ni menos que 4 imágenes del posible juego de Rockstar a modo de huevo de pascua, han sido los chicos de GTA Forums y la revista y el portal In Entertainment cree que nos encontramos ante pistas verídicas del nuevo juego de Rockstar la verdad es que mirad las imágenes y si estáis viéndolas ya, si sois muy fan de las sagas de Rockstar en realidad de Red Dead Redemption, te habrás dado cuenta que el cuadro a la izquierda del reloj se parece a uno de los lagos del juego, la captura del marco alargado es en realidad una pintura real aunque la que vemos más abajo podría ser una de las casas aparecidas en el trailer de GTA V la verdad es que de nuevo los chicos de GTA Forums han encontrado un nuevo easter egg dentro de Max Payne 3 y nos dejan con estas imágenes que podrían ser imágenes sin game del próximo GTA V sin nada chicos, como siempre informando, manita arriba, like y favoritos y nos vemos en la siguiente noticia hasta la próxima